A una sola voz, no somos uno, no somos dos, ahora somos todos, a una sola voz. Merino, golpista, Juan Cayo te repudia. Merino, golpista, Juan Cayo te repudia. Hermanos, estamos a puertas de un bicentenario completo. La juventud consciente, mamá será sirviente. La juventud consciente, mamá será sirviente. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Congreso incapaz! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Congreso incapaz! Estamos en vivo para Cadena Noticias, edición mediodía. El día de hoy también los payasitos se unen a esta protesta a nivel de la ciudad de Huancayo. ¿Ustedes son payasos o se han vestido de esta manera para representar que es un circo? Lo dedicamos al arte del payaso. Exacto. Es el arte que amamos, y por esa razón justamente hemos venido vestidos así para hacernos oír, ¿no? También están solicitando que no haya más payasos en el Congreso de la República. Exactamente, que no haya más payasadas en el Congreso. No más corrupción, no más ratas. Están en contra de la designación también de Manuel Merino como presidente de Perú. Reclamando las diversas medidas que ellos están solicitando, entre ellos rechazar completamente la vacancia del presidente Martín Vizcarra y la juramentación de Manuel Merino de Lama como nuevo presidente del Perú.